Todo listo para que el Campeonato de Madrid, Must Play, Junior y Cadete entre en su recta final. Tras la celebración de los cuartos de final, ya se conocen los nombres de los semifinalistas. El primero de ellos será Mario López, que se clasificó tras vencer en cuartos a Sandro Barrio. Mario tendrá que enfrentarse a Luis Vega, que pasa la fase tras eliminar a Jaime Benito. En la otra semifinal Junior, Félix Bolívar venció a Manuel García de Paredes y, por tanto, jugará contra Carlos Navarro, que ganó a Borja Navarro. Entre los cadetes masculinos, Sergio Parriego e Ignacio Montero formarán la primera semifinal, tras eliminar a José Luis López y Alberto Jiménez, respectivamente. El otro partido de semifinales lo disputarán Jaime Malaber y Julio Moreno, quienes ganaron sus enfrentamientos contra Paolo Urso y Gabriel Escudero. En las semifinales Junior Femeninas, Ana Dieguez y Marina Gallegos se verán las caras tras vencer a Andrea Vázquez y Ana Simón. Y Carlota Rodríguez y Carlota Bachiller harán lo propio al vencer a Fátima González y Carlota Guascones. Por último, serán las cadetes Clara Moyano y Patricia Outón las que jueguen la primera semifinal, mientras que Natalia Outón y Cristina Álvarez lucharán por la segunda.